Se une también a Arroyito, la gente de Calchín, obviamente, que salieron todos. El guante de Calchín. Capilla de los Remedios. Vamos. Mirá, hay Calchín, la cantidad de gente que salió a full. Otros que no deben haber dormido solo. Ahí vamos a Capilla del Monte. Mirá. Mirá los chicos. Donde pidieron la chata al vecino y bueno, y ahí estaba. Una caravana. ¿Existirá a partir de ahora algún niño argentino que no se ponga la camiseta de mí? Es tremendo lo que provoca en la niñez. Carlos Paz, increíble. También desde ahí. No quedó nadie en su casa. Los festejos. Miren San Francisco. Saludos a toda la gente de San Francisco. Hermoso poder recorrer las distintas localidades con Arriba Córdoba. Saludos a todos los que nos están mirando por el YouTube del 12, por el DirecTV. Estamos ahí, tiqui, tiqui. Hola, ¿qué tal? Mirá San Francisco, la cantidad de gente que fue. Muy lindo. Corral de Bustos. Otro sector en el mapa del 12 de Arriba Córdoba. También con los festejos. Corral de Bustos que tiene un campeón del mundo, ¿no? Exacto. Corrulleri es de Corral de Bustos. Tiqui, tiqui. Mirá Cosquín en la previa. Ayer me gustó mucho cuando presentaron a los jugadores, que uno de los relatores iba diciendo desde dónde venía. Sí, muy lindo. Fue tan lindo, aunque sí es un poquito más federal, por lo menos ahí que esté representada la Argentina. Muy buena estrategia de la televisión pública eso, dar los nombres y la localidad de donde nacieron. Y que Córdoba aparezca tanto. Sí, sí, sí. Qué orgullo. Mirá la falda. La falda. Aquí, las banderas. Y esa necesidad que decía Manuel, ¿no? Las ganas de festejar, de unirnos afuera, de salir a la calle. Venimos de año de la pandemia, de la presencialidad y de todo esto que también un poco hace que la gente salga a la calle con ganas de festejar en cada punto, ¿no? Laguna Larga, se fueron ahí, a la esquina, tempranito, morteros. Les propongo ir con música y con imágenes de más localidades y ya volvemos en la Riva Corpa. Mirá.